Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El ex representante Lee Seldin respalda al patriota en 2024 El patriota se burla del viaje de emergencia alrededor del mundo de DeSantis Pence dice el no nacimiento es más importante que la política Hillary Clinton critica al partido republicano por el techo de la deuda El patriota debería olvidar el pasado, ignorar a DeSantis y definir el futuro de la nación Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Lee Seldin, ex congresista republicano que se postuló para gobernador en New York Reveló que respalda al presidente patriota para la nominación republicana El partido republicano está lleno de un talento increíble para salvar a nuestro país De las políticas fallidas de Joe, publicó Seldin en la red del pajarito Nuestro candidato en 2024 será el potus 45 y 47, Donald Trump Nuestra economía será más fuerte, nuestras calles serán más seguras Y nuestras vidas serán más libres, él tiene todo mi apoyo El hijo mayor del patriota, Donald Trump Jr. y la cuenta de campaña del patriota retuitearon la declaración Se convierte en el último republicano de alto perfil, en respaldar al patriota Uniéndose a la representante de Florida como Ana Paulina Luna, Byron Donalds y Corey Mills Quienes respaldaron al patriota en las últimas semanas El respaldo fue inesperado después de que Seldin apareciera a principios de este mes Con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, como parte de una gira para su libro En ese momento Seldin elogió a DeSantis como el mejor gobernador del país Mientras los acompañaba a dos eventos en New York y Pensilvania New York lidera a la nación en migración, señaló Seldin Florida está viendo gente que llega en masa, ¿por qué? Cuando la gente mira un estado como Florida, saben que su dinero irá más allá Después de una candidatura fallida contra la gobernadora demócrata Kathy Hochul El año pasado Seldin consideró postularse para presidente del Comité Nacional Republicano Antes de finalmente optar por no hacerlo DeSantis había dejado perplejo a Seldin en octubre pasado, según un medio De otro lado, el presidente patriota ridiculizó a Ron DeSantis Y dijo que el gobernador republicano de Florida solo realizó un viaje por cuatro países Que comenzó el lunes en Japón Para ver si puede quitar la mancha de su fallida campaña Los consultores están enviando a DeSantis y exigiendo que vaya de inmediato En una gira de emergencia alrededor del mundo de los países representativos De la población de los Estados Unidos, como Corea del Sur, Japón, el Reino Unido Y el país de Israel para mejorar su juego Y ver si él puede quitar la mancha de su fallida campaña Malos números en las encuestas Escribió el patriota en su red social DeSantis, considerando el retador más duro del presidente patriota Para la nominación presidencial republicana de 2024 No ha declarado su candidatura En un comunicado de prensa en el sitio web del gobernador Encabeza una misión comercial internacional Organizada en conjunto con Enterprise Florida Para fortalecer las relaciones económicas con Japón Corea del Sur, el país de Israel y el Reino Unido El gobernador se reunirá con ejecutivos de negocios Y líderes gubernamentales Para analizar las formas en que Florida Pueda ampliar las asociaciones económicas Dice el comunicado de prensa El gobernador estará acompañado Por la primera dama a casa y DeSantis El secretario de Estado de Florida, Corbite Y la secretaria de Comercio de Florida, Laura Di Vela El patriota ha ampliado su ventaja sobre DeSantis En la mayoría de las encuestas El 31 de marzo El patriota tenía una ventaja del 45.9% Frente al 30.1% Según el conjunto de encuestas de Real Clear Police Ahora esa ventaja ha saltado Al 52.4% A 23.4% El lunes en Japón DeSantis Desestimó las encuestas Que lo mostraban perdiendo terreno Frente al presidente patriota No soy un candidato Así que veremos si eso cambia Y cuándo Dijo DeSantis a los periodistas Pero el patriota No se rindió en su publicación En su red social Tal vez pueda Y tal vez no pueda Quién sabe realmente Pero tendrá mucho tiempo para pensar Mientras se sienta solo en su avión Financiando por los contribuyentes Y piensa ¿Por qué? Escribió el patriota De otro lado El ex vicepresidente Mike Pence Afirmó que poner fin al no nacimiento Era más importante que la política Bueno Creo que defender a los no nacidos ante todo Es más importante que la política Realmente creo que es el llamado de nuestro país Declaró Pence Como dije inmediatamente Después de la decisión de Dubs Restaurar la santidad de la vida En el centro de la ley estadounidense En todos los estados de este país Puede tomar tanto tiempo Como lo que tomó revocar a Ruby Wade Pero creo que restaurar el derecho inalienable a la vida A la ley estadounidense es tan importante Según un medio Pence Ha sido un crítico abierto del no nacimiento durante años El domingo Mientras hablaba sobre un medicamento oral de emergencia Pence dijo Me gustaría ver este medicamento Fuera del mercado para proteger a los no natos De otro lado Hillary Clinton Ha advertido que el hecho De que la Cámara de Representantes De mayoría republicana No eleve el techo de la deuda nacional Abrirá la puerta Para que el país de Xi y Rus Aceleren sus hechos De que la democracia estadounidense Está en declive terminal Y no se puede confiar En un comentario para el Times El ex secretario de Estado Lamentó que el pago de la deuda de la nación Ha sido instado en un debate cada vez más partidista Los republicanos Deberían dejar de mantener Como amarrado Al crédito de Estados Unidos Asumir sus responsabilidades como líderes Y elevar el techo de la deuda La instó Si el Congreso sigue coqueteando Con la suspensión de pagos Los llamados a demostrar al dólar Como moneda de reserva mundial Crecerán mucho más Y no solo en Beijing y Moscú Los países de todo el mundo Comenzarán a cubrir sus apuestas Advirtió Es una triste ironía Que el presidente de la Cámara de Representantes Kevin Macari Republicano por California Y muchos de los mismos republicanos del Congreso Aparentemente decididos A sabotear el liderazgo mundial de Estados Unidos Al negarse a pagar nuestras deudas También se posicionan como halcones del país de Chi Más duros que ustedes Escribió ella Hablan mucho sobre Beijing Pero le están dando una gran victoria al partido de Chi Clinton contó que los republicanos en el Congreso Han votado consistentemente Para elevar el techo de la deuda Con poco dramatismo Cuando un colega republicano Está en la Casa Blanca Incluso tres veces Bajo la presidencia de Donald Trump Pero lamentó Durante las administraciones demócratas Han convertido en herramientas El techo de la deuda Para instar concesiones A pesar del riesgo de incumplimiento Clinton escribió que tanto en 2011 Como en 2013 Elevar el techo de la deuda Estuvo riesgosamente cerca de caer A toda velocidad En el abismo fiscal Afortunadamente el Congreso Y Barack Obama finalmente Llegaron a un acuerdo Para elevar el techo de la deuda En 2011 Pero el S&P Aún cayó a un 17% La confianza de los consumidores Y las empresas Cayó en picada Y la calificación crediticia del gobierno Se rebajó por primera vez en la historia Escribió Después de otra crisis En 2013 La elección fue clara Negociar con esas personas Solo los animará a hacerlo de nuevo Los riesgos son aún mayores ahora Argumentó Hoy la competencia Entre democracias Y autocracias Se ha vuelto más intensa Escribió Y al socavar La credibilidad de Estados Unidos Y la preeminencia del dólar La lucha por el techo de la deuda Juega directamente En las manos de Xi Y de Vladimir La credibilidad de Estados Unidos Ayudará a determinar Si los europeos Continúan con nosotros Y apoyan al país de U O buscan un acuerdo Con el país de Rus O buscan un acuerdo Con una Rus Envalentonada Afirmó Podría determinar Si más naciones asiáticas Dan la bienvenida A las bases Y tropas militares Estadounidenses Para disfadir Estos eventos Del país de Xi O ceder ante Veig Clinton agregó Que jugar con el techo De la deuda Pone en riesgo La posición preeminente Del dólar En la economía global Y el poder Que le da Estados Unidos De otro lado El patriota dice Es a la vez Desalentador Y negativo Presenciar El riesgoso Estado actual De nuestra nación En una caída Empicada en espiral Sin piloto Sin un aparente Buen final a la vista Mirando por la ventana Inmediatamente Vemos una montaña De inflación Y deuda pública Resultante Del gasto público Imprudente Enormes masas De migrantes Sin autorización Desfilando a través De una frontera sur Abierta de Estados Unidos Los hechos desenfrenados Que resultan De la justicia penal Y las políticas De aplicación laxas No mucho más adelante Se vislumbran Cadenas interminables De vehículos eléctricos Varados Y luces industriales Y domésticas Parpadeantes Como resultado De la escasez De energía Basada En la premisa De la salvación Del clima Tanto los aliados Como los no simpatizantes Globales Han observado El declive Sin líderes De Estados Unidos En cuanto a las implicaciones Para sus propios Intereses económicos Y seguridad Han observado Una rendición militar Aturdida Del país Afga Que dejó miles De millones De dólares En materiales Latinoamérica Al día Te conecta Con la noticia De las